Juego, Juego, The VIP Club Juego, Juego, La Casa de los Artistas El VIP Club, aquí me encuentro con la chica de la semana Desde Colombia para el mundo Chicho Severino en tarima, señores Este es el lugar para venir Chica, Juego de la semana, pero dame una vueltica Pero bien, Colombia para el mundo, pero tranquila Bienvenidos a Juego, Juego No se pierdan el Camp TV con mi amigo Abel Rodríguez Sabroso, come on, llévatelo Yo quiero 2 a 12 para recibir al millonario Aquí estamos en el Salón de la Fama, señores Fuego, Fuego, Noche Exclusiva Ahora mismo con el más solicitado de la bachata Chicho Severino, gran cosa Chicho Bueno, a lo que yo veo, esto no es Fuego, Fuego Esto es Candela, eh Bueno, bienvenido Chicho Ya en tu segunda gira en los Estados Unidos En la primera se dice que ya pagaste la deuda ¿Qué vamos a hacer ahora con la segunda gira? Bueno, no, yo dije que preste porque tiene Entonces, si usted prestó era porque tenía Entonces yo, ya este año vamos con rumbo a pagar Y a seguir prestando entonces Bueno, esto está tan bueno en los Estados Unidos Que la primera gira te hizo escribir un nuevo tema Háblame de eso, que no me quiero ir de aquí Ah, sí, es bueno, bueno, bueno Aquí todos los Estados son bonitos para mí Para donde quiera que están los dólares Aquí no hay sitio feo para mí Todos son bonitos Eso como que adorna a cualquiera, eh Y... Sigue me diciendo Aquí hasta abajo de un puente bueno Pues ahí están los dólares Bueno, te veo tan bien, que veo tan bien Como que ha destronado a los bachateros Tiene la faja ahí El título mundial Ah, es un título mundial ese Me dicen por allá veneno Chicho siempre alegre Siempre transmitiendo esa teoría positiva Y en tus temas con tu estilo único Que nos trae Chicho esta noche como siempre Ya estamos grabando ese de nuevo Y vamos a traer muchas cosas buenas Porque es decir que queda mucho camino que recorrer Cada día más Ya lo vamos a estar anual Grabándole un CD Porque la mamá ha grabado dos pa' tres Atengamos poco No me quiero ir de los Estados Unidos Nuevo tema que estamos promocionando No me quiero ir de Nueva York Porque cuando yo vine la otra vez Me fue bien Entonces no me quería ir Porque esos dólares Fue un loco Todos los Estados Yo iba bonito Aquí no hay un sitio feo ¡Puro caso para Chicho! ¡Chicho! 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 ¡Gran gol! ¡Chicho! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!